¿Qué es el Ciclo de Conferencia de Red Sofima? Es un hombre que entra a la filatelia desde la exquisitez, es decir, que tiene una mirada estética y además de temas de supercaridad y que además lo transmite porque ha entrado en el mundo expositivo y junto a tres o cuatro compañeros, se podría decir que es una generación de expositores que está girando el tema hacia la calidad, hacia las exposiciones. De tener orden y buscando temas que no solo son potentes filatélicamente sino que además son atrayentes a la vista y a las personas que no son especialistas en la filatelia. Que es algo que nos hace mucha falta, de que no solo hagamos cosas que van a gustar a nuestros amigos coleccionistas de serio sino que necesitamos que entre más gente y que muchas veces van a entrar por la rareza de una pieza, pero necesitamos que además sea moderno, que sean colecciones que gusten a la gente que ahora mismo no está dentro de la filatelia pero que puede entrar. Y Jacinto es uno de los mejores exponentes que tenemos en esto, sorprendió en Sevilla con una colección fantástica, con una forma expositiva que aunaba esto que os cuento, estoy convencido que va a ser así a la conferencia en que vamos a ver piezas que no solo tienen un nivel filatélico enorme sino que además conjuntan curiosidad, estética, rareza y ya os digo, es una federación nueva, no solo Jacinto, hay 4 o 5 coleccionistas, mayor a otro, tenemos a un canario también, que están moviendo el saco de las exposiciones. Así que os dejo con Jacinto y espero que te guste. Muchas gracias, señor Valerio. Bueno, buenos días. Como comentaba Julio, cuando empecéis a estudiar la emisión del descubrimiento de América, en la exposición del libro de América de Sevilla, de 1930, una de las primeras cosas que se encuentra, si no es la primera, es que la emisión está impresa por Waterbonson. Perdón, para que la pregunta que se sucesa aquí es Waterbonson. Maxime, dentro de la tradición de la filatería española, donde todo se ha hecho, por la Fábrica Nacional del Mundo de Timberlo, pues empecé a hablar un poco en lo que había y encontré la historia de esta empresa, que es una historia francamente interesante. Fueron 150 años de éxito y ahí acabó. Vamos a ver cuál ha sido su trayectoria. Para ello, bueno, pues os voy a contar primero, someramente, los primeros años de la empresa. La empresa empieza en 1810, en la época anterior al sello. Después vamos a hablar, parafraseando una conferencia que dio José Manuel Grandela, el sello como arma de guerra, vamos a ver la participación, que es curiosa, la participación que tanto Waterbons como otras casas impresoras tuvieron en las dos guerras mundiales. José Manuel Grandela nombró someramente de pasar a Waterbons y yo, bueno, pues he profundizado, he ido buscando, y he encontrado cosas que me parecen muy interesante. Después os voy a hablar de John Harrison, porque John Harrison fue el jefe de empreita de Waterloo y es uno de los grandes de la historia de la filateria por sus obras y por su trayectoria. Seguimos con la estafa de los billetes de Portugal, los billetes portugueses. Es una historia muy curiosa de la mayor estafa realizada en Banco en la historia, y ahí también estuvo Waterloo. Bueno, cuando me enfrenté a este tema pensé que había sido el final de Waterloo, la estafa de Portugal, porque además les meteron un destacazo importante, pero luego vi que había más, que os lo cuento en el capítulo sobre el final de un sueño, que es el final de esta gente. Y por fin, pues vamos a ver sobre la gente que relación tuvo Waterloo con la filatería española. Aquí hay una imagen de unos billetes que ellos hacían utilizando los mismos cumbres que habían utilizado para ser los billetes. Ellos hacían sus propagandas. Esta, de hecho, está en castellano, porque trabaja bastante en Iberoamérica, y eso es una curiosidad de las luchas que vamos a encontrar con esta gente. Vamos con ellos. Aquí tenemos a Daniel Cuatarrot, que fue el fundador. La empresa se funda en Londres en 1810, por este señor, que era copista legal para diversas primas de abogado. No existía un concepto, ¿de acuerdo? Entonces, las leyes y todo el material legal se copiaba a mano. Y un copista legal era un profesional que había garantizado, a través de una maestría, un proceso de aprendizaje, su capacidad y se le daba el título de inversor legal. Tenía la capacidad de copiar testos legales y que las escuelas fueran oficiales. Según la generogía de Waterloo, esta gente viene de Francia. Walmart Waterloo aterrizar en Canterbury en 1625, huyendo de los franceses, de la cacería de Golotes, que se produjo a raíz de la provocación del Edicto de Nantes. Con la aparición de la litografía, que es una técnica que se inventa en Alemania en 1796, aumenta, o surge la posibilidad de hacer muchas copias más allá de la manual, de lo que suponía esto. James Waterloo, con la ayuda de varios de sus hijos, funda la empresa Waterloo-Arson y utiliza la técnica de litografía para la producción tanto de textos políticos como de distintos textos de copia, o sea, de libros, la primera empresa de libros está. En 1820, y esta es una intensidad interesante, la inversión para bancos representa un gran negocio, es un negocio altamente cualificado, y esta gente ve la posibilidad de expansión a través de este negocio. Como dato, en 1844 llega a tener 20 empleados, y con la reducción industrial empieza a haber la importancia de generar una imprenta de calidad y ampliar el negocio. Consigue establecer una buena relación con compañías ferroviarias y con bancos, que son dos de los temas que están con la industria más agregida, y si bien antiguas imprentas no acaban de ver el negocio, esta gente sí que está al tanto, se da cuenta, establece esas relaciones y es a través de la expansión de Ferroviaria. La expansión de Ferroviaria no solamente aumenta la economía del país, sino también la economía, esas empresas, y es ahí donde Waterloo empieza a desplazar. Estamos hablando todavía de la primera mitad del siglo XIX. James Waterloo se retira del negocio en 1849, yo 15 años más, fue miembro de la Cámara de los Comunes, entonces vio bastante tiempo. En 1877, a la muerte del fundador, la empresa se divide en dos sociedades. Por un lado, el hijo mayor, y tres de los de sus hijos, que constituyen cuatro roles a Leighton, que se quedan con la parte de impresión de libros, básicamente, y por otra parte, Sidney, que es aquel que vemos aquí, que eran Waterloo & Sound Limited, que se quedó con la parte de impresión de material Ferroviario, bancos y billetes. Ya había empezado a trabajar con sellos, y no he sido capaz de localizar cuál es su primera emisión. De los bancados, para esto son un poco necesitados, no he conseguido saber cuál es su primera impresión, pero bueno, desde el 1950 se sale y ya están aquí teniendo, teniendo esos. Estas dos empresas, caminan separadas, hasta que en 1920 se fusionan y crean cuaterradas. Esta gente era muy... Comentábamos que era una gente muy innovadora, era una gente muy creativa. Esto es una imprenta manual que uno de los hijos, de los miembros de la sociedad, llega a patentar, por ahí tenemos los números de registro, y tal. Era una imprenta manual que imprimía tamaños A4, que ahora lo conocemos como un A4, y un poco más, se habían vendido 1.300 unidades, y la mayor parte hacía compañías ferroviales, aunque también se conocen piezas en universidad y tal. Esta gente era muy creativa, de hecho, para los amigos de el cable, pues os contaré que la primera línea telegráfica de Londres la monta vamos con el mundo que os contaba del centro como Árbara de Guerra, la unión que el título está acogido de una conferencia de José Manuel Mandela. Un pequeño homenaje a los tílicos. En 1914, cuando comienzan las hostilidades entre el Imperio Alemán y los aliados, el Teseado Británico decide que es un riesgo que la gente vaya con 8 gramos de oro en el bolsillo, y a través de la Ley de Divisías y Billetes retira al Soberano de Oro, que es esta moneda que vamos a seguir, la retira de distribución para dar paso a un billete en una libra emitido por el Tesoro, billete convertible, pues actualmente no. ¿Cuál es el problema que el Tesoro Británico encarga a Cuatro que confecione 100 millones de libras, 100 millones de billetes, en un plazo de 5 días? Esto es una locura, evidentemente. Pero bueno, enfrentan el reto y con un pedido del 2 de agosto de 1914, día en que Alemania declara la guerra a Rusia, crean este pedido para que el día 6, cuando los barcos reablan, puedan contar con al menos 2 millones y medio de billetes en billetes de una libra. Porque vas a ver que hay un segundo pedido e incluso se crea un nuevo billete de 10 serines para que estén circulando. Este billete se realiza en papel de serie. O sea, es lo único que tienen a su alcance, lo que tienen más a mano y para agilizar todo este proceso el billete se realiza en papel de serie. Por lo cual, a más romper la tradición de que parece que los serios, los billetes británicos desde el tiempo se construían y se fabricaban en papel de serie. Pero, las sustancias mandaban y aquí tenemos dos ejemplares, uno de una libra y el de 10 serines que comentamos fabricados en papel de serie. Son un poco más pequeños de lo que tradicionalmente se hacía y estaban firmados por John Bradbury a la Sazón, secretario de Estado, secretario de Hacienda, por lo que estos billetes se conocen como los Bradbury. Os comentaba que tiempo después se agarraron billetes de 10 serines y esta impresión se compartió con una empresa de competencia en tomas de la brecha. Y para ello, a partir de esta creación pues ya montaron un departamento estable de impresión de billetes. Aquí tenemos a John Bradbury y a los datos. Era un hombre de la Administración del Estado estuvo toda su vida trabajando en distintos departamentos de la Administración del Estado en la oficina colonial en el Tesoro y llegó a ser secretario del Tesoro en un par de ministros. Revenció como asesor financiero durante toda la guerra y en 19 es comisión de legado británico para la industria de la operación. O sea, un hombre de Estado toda su vida. Hemos visto por dónde entra Waterloo en el tema este de trabajar para el Estado y luego vemos las primeras falsificaciones que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial. Como parte de la campaña de propaganda la Administración británica se inició a falsificar señores de la Austria Baviera y Alemania. Las falsificaciones británicas se realizan sobre la serie alemana-Germania que es la diosa esta alemana y las copias se produjeron en el año 18. Empresas en hojas de empleo de efectos tenían un vendado horizontal de 15 dientes a diferencia de un sello auténtico que era de 14. Estos estudiosos alemanes que tenemos por aquí a lejos seguro que algunas de estas piedras han pasado por sus manos. Se caracterizan porque tienen menos sombrados hay algunas características. De hecho este es un estudio que hicieron los alemanes para intentar identificar lo que se estaba por año. Las curas se conocen como curas Watford Watford era la sede donde tenía la imprenta en aquella época y se conocen como Watford por las notaciones manuales impresos en Watford que se encuentran en las márgenes de la hoja. Estos documentos aparecen en el famoso archivo Waterloo que he dado a ver en anteriores charlas que apareció cuando Watford lo cierra sujeto del archivo todas las piezas todo el material que ellos habían ido recopilando con sus estudios y con sus trabajos y aparecieron este tipo de piezas. También se falsificaron durante la Primera Guerra Mundial sellos de papiera de la serie de Rey Dutton II tercero perdón también impresoras en hojas de 10x10 o de 10x11 también con diferencias en el octavo entre 15 y 14. Hay algunas diferencias en las marcas de agua y vuelven a tener estas adaptaciones manuscritas de impreso en Watford en el página. Estos encargos realmente pedidos por el servicio secreto no eran realmente en la petición me lo haces. Vale, pues era una imposición y una obligación patriótica colaborar con la administración británica en este tipo de guerra sucia. a raíz de estos trabajos en 1929 a William Waterloo se le concede perdón se le concede el título de Sir pues un poco de agradecimiento a todos estos trabajos. también participan en falsificaciones durante la segunda guerra mundial y bueno, vamos a vamos a hablar, hay dos tipos de trabajo, ¿no? Hay trabajo de falsificación donde el gobierno británico quiere imitar el sello alemán, el sello bávaro pues para esto, ¿verdad? De alguna forma se equilibra la economía alemana y hay sello de propaganda. Los sello de propaganda pues son sello destinados un poco a atacar el enemigo. En este sentido se produce un sello que imita perfectamente un... O sea, es un sello donde se hace una declaración política, claro, se pone entre dicho o se hace una pública de lo que se hace, hay un sello alemán o sea, un sello de este tipo muy conocido que es la calavera como Hitler se puede encontrar con facilidad y son este tipo de sellos donde lo que se intenta es, bueno, una forma de buscarla de tanto, ¿no? Este departamento de política de guerra realizó varias de estas en la segunda de la segunda de la segunda organizó varios sellos de este tipo propagandístico para reivindicar a personajes y ahí también estuvo la tercera por ejemplo este donde se evita un sello auténtico de Hitler pero con la imagen de Hans Frank que era el general de la colonia que era la colonia ocupada se evita un sello del año 41 de 20 broche no sé exactamente qué me da ese color sepia en el que aparece la imagen de Hitler y que se sustituye por este otro retrato impreso por Guatello de Hansón en hojas de 5x4 y se enteraron 5.000 copias en el año 43 y también se hizo más siental los británicos lanzaban estos estos sellos de los ataques de la red para bueno para que circularan dentro del país aquí tenemos una hoja que se introducía dentro del sombre y era una hoja propagandística era un anuncio era una hoja con un ganchillo por detrás para pegarlo en puertas en el sitio con un mensaje de 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 en el que vamos es nuestra intención administrar un castigo general y justo lo damos propaganda también participaron en el en la falsificación de este señor holandés conocido como la gaviota realmente no es una gaviota es un natural pero se le pone como una gaviota y esto sería fue un pesoso en Inglaterra por Waterloo de acuerdo con el gobierno holandés en el sitio y fueron entregados a la paracaidistas para el famoso caso de la Holanda ocupada fueron fabricados por orden del ministerio británico de guerra y fueron impresionados según Wolfgang un especialista alemán estos señores podrían haberse utilizados por los paracaidistas para enviar una postal indicando que se había negado bien si bien hay otras teorías que dicen que fueron enviados sin sobrefranqueado dentro de un país con se en el estudio propaganda y espionaje en la filateria de Friedman es un especialista americano se recogen muchos más ejemplos de Waterloo que es una dirección de internet donde pueden encontrar todo el artículo de inglés este es otro ejemplo esto que lo veis Gevers 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 y como veis todos mantienen más o menos la misma estructura en hojas de 20 de 5x5 5x4 en este caso un tema curioso vamos a hablar un poco de Harrison 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 ¿tú te lo preguntan? en general has puesto o serio ¿realmente esto ha circulado prácticamente nada? sí, sí, sí sí, sí se conoce de hecho estaba la carta hay más incluso de este ejemplo hay eso hay circulado o sea se mataban desde 10 se mataban a ser el equivalente a nuestros falsos cristales en este caso es un falso con Sisi o sea es un tan baño completo los de la primera de la mundial sí y se hacían en cantidades se metían en el de hecho hicieron serios y se hicieron billetes alemanes porque la idea era desestabilizar la economía de precios en este caso en este caso es más un cartán o sea es un se creo que un asistito no tenía sentido que existiera pero se los metían y este que nos comentaba de del del punto de Dadof Hender pero con una calavera es una calavera se lo conoce perfectamente pero es que se ha circulado no sé si se se conocen en circulaciones y los sellos alemanes se introducían en Alemania de qué manera o bien eran lanzados por la RAF o bien eran o bien se metían a través de lo que era la resistencia o sea se había llegado la resistencia la resistencia circulaba o como este esto era pedido usted era un sole con esta hoja metida dentro era propaganda anti anti alemana y si supongo que se generara la resistencia para que no circulara por allí y supongo que debía algo de esto muy feliz por ahí o que las circulaciones son más durosas porque por ejemplo el señor de Frank era un alto asegurador si venía desde el extranjero pues seguro de este sitio he visto una circulación que permite de una si conseguía generarla que pasaran todos los filtros y todo y tal y si pero le daba a su casa y no era lo que si a lo mejor no lo definía y no era muy bien a lo mejor no se lo llevaba el cartero a lo mejor se le llevaba no se le llevaba el cartero no se le llevaba el cartero se le llevaba se le llevaba un recorrido que se pareciera a una circulación pero pero vamos si hay circulaciones de todos estos no hay muchas que imagina que serán la gareza como las garezas de los tales los de la primera reunión ya si sería más factible porque no es el tema político eso es una falsificación que hay que mirarla y en un país en guerra como se puede la trampa os he pedido que son dos aspectos distintos en un mismo listas como una o sea una cosa es falsificar para desestabilizar el sistema económico ya te digo se falsificaron si no es pero se falsificaron billetes claro se conviencen billetes a mucho no que se me comenta algo pero sobre todo en la primera que es una época antigua esa es una el sector se usaba como monedra cuando eso estás pagando o ayudando económicamente a tus propios paraguistas o a esa gente los que están los guerrilleros es decir que de pronto le estás suministrando la resistencia dinero falso pero no fácilmente detectable con lo cual con eso puedes estar viviendo sobre el campo pues te digo que pero son dos aspectos una misma dos caras de una cosa es la falsificación o tratemos a meter dinero falso en un sistema a través de la asistencia y otra cosa es la propaganda claro claro para enviar una carta con la calavera de Gilles lo que dice si posiblemente hay que tener dos narices para irse para en Holanda en Holanda por ejemplo si porque en Holanda es una falsificación digamos de primer positivo de datos y en todos estos trabajos estaba Guatelo estaba Tomás de la Fe que era una de las grandes en las británicas y ya comentaba que bueno aunque luego se lo peñaron y le nombraron sí tampoco eran pedidos de favor esto hay que hacer y se hacía claro de todas formas ya digo si si los ingleses da para ello este artículo es muy rico es un artículo lajísimo con un montón de ejemplos no solo de Guatelo hablo de 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 otros ejemplos de otras de otras de otras imprentas pero es interesante Harrison Harrison es un personaje absolutamente aparte de repetible es imprescindible en la historia de Guatelo nació en el 72 y ya desde muy pequeño empezó a trabajar con su padre que también era del gremio y a los 17 años ya ingresa en una de las dos ramas que dijimos que se había separado de Guatelo en Guatelo como grabador de marcos y ornamentos o sea todavía estaba trabajando en el ámbito del libro no más que del serio empieza en la década de los 90 empieza a trabajar por su cuenta y su gran oportunidad es cuando la reina B la imprenta británica hace un concurso para grabar la efigie del rey Jorge V crea los punzones de la imagen del rey y crea estos seños que son conocidísimos en el ámbito de los coleccionistas ingleses que son exijos que se llaman el pegaso del caballo del caballito de marista la primera edición la hace Harrison para Waterloo pero hay ediciones posteriores que son mismos sellos hechos por por Tomás de la rey por León por de la rey por Wilkinson todas las empresas las imprentas británicas hicieron su resí de estos ellos ahí tenemos no sé si se pueden diferenciar si es muy difícil pero por los dentados sobre todo dentados y cuando hay algunas hay un rayado de la de la fíjil que uno está recodiculado en el rayado y fueron de la fíjil pero repitieron prácticamente el mismo esquema el original de el otro y el resto de las casas impresoras hicieron más o menos el mismo que se no por la primera guerra mundial sigue trabajando y en 1920 cuando comentábamos que se habían reunificado las dos las dos de Waterloo Harrison vuelve vuelve ya a esta empresa unificada que es Walter Bansom y como jefe de grabadores trabajó en infinidad de sellos británicos y en estos sellos de las emisiones espectralativas españolas la serie de 1936 de 26 pero donde maneja la Cruz Roja española la de las catacumbas donde se encargó del grabado de papa Pio XI y de Alfonso XIII estuvo en la maja de la misión de la maja de la misión de Colón era grabador y era un personaje en el 39 se instala nuevamente por su cuenta vuelve al tema de grabar libros y tal bueno Harrison era un hombre muy peculiar que prefería seleccionar en la que quería lo que quería hacer cuenta la leyenda que era un personaje con un carácter un poquito difícil por decirlo lógicamente capaz de cuando una cosa no le gustaba llegaba y al grabador de turno le ayudaba el trabajo con un zon como siempre pachará con una pizena y supongo que al grabador no lo hacía noche no siempre pero el hombre era así otra de las historias que cuentan es que varias veces se enfrentó a las autoridades postales británicas por el sistema de matasellados porque es que decían que le estaba estropeando lo que la verdad era que no hubiera que eso lo hubiera que era que era que era que era que era un hombre de los medellos tras una larga y fructifera carrera muere con 82 años de edad en 1954 y sus hijos en el año 63 legan una espectacular colección a la biblioteca nacional de londres con pruebas de punzón serie de 22 pruebas de color una colección que merece la pena y también merece la pena y también porque es una persona de espectacular es un personaje sin el que Waterloo no hubiera sido lo que llegó a ser y vamos a un tema interés un tema por eso este de la estafa de la biblioteca es como os comentaba antes cuando cuando empecé durante lo que me encontré con esta historia una historia un poco rocambolesca que yo pensé en un principio que había sido el final de Aguacar porque es la mayor estafa realizada en un banco en la historia y bueno ahí también estaba la madre también llamada suerte pero bueno veremos que luego bueno de hecho es una historia de 1924 las series conmemorativas españolas son de 1930 o sea que esta gente como realmente su trabajo era muy bueno consiguen levantar vuelo otra vez pero es una historia que merece la pena la pena contarse porque vamos a ver el banco de portugal tenía la aplicación de inversión de billetes de bueno todos los billetes portugueses eran el banco de portugal en 1924 para satisfacción de la necesidad del gobierno emitían papel moneda sin la espalda es decir por encima del capital de la reserva del país esto era el normal de esta forma de hecho se sigue haciendo entrar en un proceso de hiperinflación de tal forma que en el año 18 el cambio era 8 escudos por una libra en el año 23 el cambio era de 105 escudos escudos por la misma libra o sea un sistema de sacar billetes al mercado y pagar el banco de portugal tenía una estructura que la banca británica pero el banco británico retiraba los billetes como un billete venía estropeado lo marcaba y lo destruía los portugueses no los portugueses lo limpiaban lo arreglaban lo ponían un poquito de cero y otra vez al mercado porque en definitiva estos billetes se realizaban fuera de portugal y era pues un coste entonces esta era la situación comentábamos que la impresión de papel moneda se realizaba prácticamente de forma exclusiva entre Waterloo como Tomás de la Rey Wilkinson y la americana Amica Marmolos este personaje Artur Pichir es un personaje absolutamente querido del pequeño Nicolás este señor se presenta con un certificado con un diploma falso de una universidad que no existe en la que dice que él es ingeniero de una universidad politécnica escuro que no existe se presenta en Angola consigue hacerse con un trabajo consigue ser el único ingeniero en Angola de una universidad británica una universidad que no existe y con eso consigue controlar toda la compañía de ferrocarriles del lugar empieza a hacer tegemaneces con acciones controla la compañía manipula generalmente el mercado de valores y se hace con todas las acciones de la empresa cuando vuelve a Portugal lo introdujo y le meten dos meses en la prisión que poco me parece bueno pues este señor este pequeño Nicolás portugués en 1924 redacta un falso contrato vale con un grupo internacional inverso que dice que va a prestar 5 millones de dólares a Angola Angola es una colonia portuguesa a cambio recibe el derecho a emitir billetes por esos mismos 5 millones se monta ese ese contrato lo hace firmar a Montaigne lo hace firmar al consul británico en Angola y con todo ese papeleo se planta en la bueno se planta planta a un a un colega a un socio grande barra que a su vez dice que es un diplomático persa y se planta en 1924 en la sede de votar ¿cuál es la idea? que votarlo de este billete que es suyo que ha hecho él para el banco de Portugal con esos papeles necesitamos que hagas 5 millones de escudos 5 millones de escudos y que no entonces porque vamos a mandar a Angola la idea es que además es que es completamente ropa angolesca cuando llegue a Angola se sobrecargará con una marca el banco de Angola y tal y con esto se la clava a Sir William Waterloo Sir William Waterloo empieza haciendo 200 mil millones de cimientos escudos portugueses con la fija de Vasco de Cava y ese entrena ese pedido a a a a Albert Reitz este que habíamos antes perdona Jacinto esto fue antes o después de la condena a Jair dos meses que era una condena de broma si no la condena aquí al amigo este por todo el tejemaneje que hace después de la condena el hombre no ha tenido bastante ha visto que se vive mejor se vive mejor al margen de la ley claro por tal por dos meses por eso digo que por esta que me hicieron poca menta vemos que hasta el final la estafa de los clientes de Portugal se descubre y la segunda vez sale pero seguramente no iría a la cárcel porque por dos meses ni devolvió nada no sé cómo es la justicia portuguesa o sea a lo mejor un solo priorio de seno pero la cosa que se planta allí delante de circuito a Waterloo le convence hace una primera entrega de 200.000 billetes de 500 escudos y con eso él monta un banco monta un banco empieza a comprar acciones del propio banco de Portugal llega a controlar el banco de Portugal o sea que el personaje por eso digo que la historia no deja de subir su chance que quien no ha visto como a más se queda sin billetes le pide una segunda jornada le daba a Waterloo y en general una segunda jornada que llega el banco de Angola y la metrópolis con su cruzada y se viva y tal va metiendo los billetes y además vuelve loco acumulando la factura porque cuando empiezan a surgir dudas empieza a surgir como es de que aquí hay mucha billete entonces los billetes este es el digamos que es la visión de la época de billetes de 500 euros imaginaos que empieza aquí a ver eso entonces empieza a surgir dudas y empieza a surgir todos los estudios que se hacen de billetes de 500 es que son auténticos si es que no se ha hecho la misma empresa con las mismas entonces no hay manera de detectar aquello solo un contable de oporto a mí se informa al banco central de que la casa de cambio con la que trabaja mueve mucho billete de estos y que no puede ser sale la investigación lo que os comentaba el análisis se encuentra que los billetes son auténticos pero empiezan a encontrar duplicidades en numeraciones empiezan a encontrar números de serie matrículas de serie por ejemplo nunca se habían utilizado en la primera en la edición buena digamos nunca se habían utilizado dos vocales juntas nunca se habían utilizado ni la B doli ni la I porque no están ni la alfabeto la poder y en esta segunda o nada igual que no si lo deten entonces empieza a surgir dudas pero como no son capaces de distinguir cual es la otra la verdad la mala retira todos los billetes de vasco de gama de la circulación por lo que eso conlleva imagina que ahora llegan y dicen vamos a retirar todos los billetes de 50 euros eso fue tremendo Ayer Reyes es detenido desidentificado es detenido y después de un complicado proceso pues las penas se repartieron con distinta suerte José Bandeira que era uno de los de los socios de este entramado cumple 20 años de cárcel Gémines pasa 11 Madal este que decíamos que se había presentado como un diplomático persa consigue equipiar sale en débil de todo esto y acaba en Cannes viviendo tranquilamente y Albert Gage pasa 20 años de represión siendo librado en 1945 pues incorpora junto a sus hijos a una firma de importación y el 8 de junio de 55 muere de un infarto y muere a más subida de la pobreza eso es justicia por su parte el banco de Portugal le mandó a Guaterno y en 1932 obtuvo una compensación equivalente 650.000 libras una sentencia muy ejemplar además de la restricción de todos los billetes por eso comentaba que con este estracazo de Brasil me pensaba que eso había sido el último error pero lo cierto es que Guaterno conserva la imagen conserva la imagen de ser una firma con un alto nivel de calidad y consigue consigue renacer de hecho las ediciones y especulaciones acambiadas son posteriores a esto todas las secundarias de la milla es posteriores a esto y en un visto que también está bien parte del éxito o parte de ese renacimiento de Guaterno a pesar del golpe financiero que había supuesto la guerra portuguesa consistía en eso en su imagen y en su una imagen de Marca y en conseguir en 1923 con la primera con la primera emisión de la BBC la BBC saca esa revistilla algo parecido a un teleprograma español una revista se mandó donde se va publicando su programación y este contrato lo coge Guaterno esto es una enorme tirada es una enorme tirada porque son todas las semanas o sea hay un montón de generales y tiene que generar nuevas imprentas es una inversión distinta a lo que he estado haciendo hasta ahora y a partir de ahí consigue un poco reflotarse había mucha inversión de demanda de seguridad todavía había muchos países que sacaban sus billetes y sus sellos a través de empresas privadas y Guaterno sigue trabajando de hecho aquí tenemos algunos ejemplos de una espectacular factura como son Uruguay 41 Uruguay 48 Honduras 56 esta es una imagen es un vídeo que se debería haber arrancado de de los talleres de Guaterno ¿vale? ¿qué pasa? se era la década de los 60 y es un momento de grandes cambios se moderniza toda la empresa de la impresión se moderniza toda la industria empiezan además los países empiezan a hacerse cargo de sus propias inversiones de billetes por un tema de seguridad porque ha pasado muchas cosas y Guaterno no es capaz de seguir el ritmo no es capaz de seguir el crecimiento el cambio tecnológico y empieza a perder dinero en el 51 pierde 250.000 en el 60 pierde 220.000 y es en este momento cuando una empresa da competencia donde dan sol compra toda la compañía y lo que hace es que trocea por un lado se quedan con la parte que les interesa que es la parte de la revista de la BBC y todo lo que es impresión legal billetes sellos bueno no es un territorio y lo abandonan y se lo venden a Tomás de Darry que se hace ya de esta parte de Guaterno y desaparece Guaterno acordaros que dijimos que James Guaterno funda la empresa en 1810 son 150 años de bueno de fracasos y no he podido resistir la tentación de presentaros esta emisión a la que tengo un especial cariño es una emisión de 1960 es por tanto una de las últimas los últimos trabajos de Guaterno como tal es una una emisión dedicada a conmemorar una constitución en la sigla de Santa Lucía en la que se utiliza nuevamente la imagen de la nueva Santa María de Popa imagen que ya había utilizado 30 años antes en la misión de descubrimiento de América y que aquí repite como curiosidad existe una cierta un cierto antagonismo porque las islas de Santa Lucía se requisitó por el año de 1502 el 13 de diciembre y la de Santa Lucía de Siracusa daría el nombre cuando la Nasa de Santa María había naufragado en los 492 años que se lo permite y ya te digo que no he podido resistir traemos aquí esta misión que es una de las últimas de Waterloo a probar ahí acaba lo que es el sueño de Waterloo Waterloo está haciendo sellos desde la segunda mitad del siglo XIX lo primero que encontramos de Waterloo en España es este sellito no sé si es lo primero o lo primero que he encontrado es un sello fiscal de fábrica de Valencia de tabacos ¿por qué sé que es de Waterloo? pues lo sé porque lo dice Joaquín Amal es coleccionista de fiscales uno de los grandes expertos en fiscales españoles y académico de la hispánica y se le dice que eso es un Waterloo en el nombre de la cosa directamente no es hasta miedo en 1926 cuando de la mano de Gálvez empiezan a aparecer las primeras misiones especulativas han dado una mera especulativas una de ellas es o la primera es la homenaje de la Cruz Roja donde ya interviene Waterloo diseña los sellos tanto de correo ordinario con las imágenes de la familia real y las imágenes de los reyes y el sello con la familia completa con los hijos esto es trabajo de Waterloo posteriormente también está en la parte de correo aéreo la que comentábamos de Procatacumbas con las imágenes con el grabado de Harrison tanto del Papa Vio XI como de Afonso XIII la conocidísima Maja Desnuda este es otro trabajo que hace Waterloo en España también para de la Maja de la Casa Gálvez y mi queridísima serie de Descubrimiento de América las tres emisiones tanto la correo ordinario como la de Aire como la de Aire para la Comisión de la América con granados parte hecha por personal de Waterloo parte hecha por por Sánchez Toda y por Camila de León sigue trabajando en España a pesar de que está ya el periodo republicano la Casa Gálvez y el niño Álvaro de Vilaza montan la conocida emisión de de la CUP donde vuelve a trabajar Sánchez Toda y Camila de León vuelve a ser el trabajo de 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 Waterloo de España y la de la asociación de la prensa en el año 36 con estos grabados que ahora son muy característicos ahí tenéis toda la descripción de la visión con los valores con los todos desconocidos para para todos nosotros por último en 1978 imprime la serie de licencia del colegio de huércados que se dedica a la historia postal esta misión posteriormente se sobrecarga para los territorios coloniales y aquí tenéis y aquí tenéis una espectacular serie sin letra de pareja con la con la sobrecarga de Cabo Juki de esta misión creada por Waterloo en España mención aparte merece los trabajos realizados para el territorio ultrana de Marruecos hasta 1928 el protectorado no tuvo serios propios sino utilizaba serios españoles habilitados la primera misión del protectorado corresponde a una serie de paisajes y monumentos realizada por Tomás de la rica pero a partir de ahí empieza a hacer empieza a a producir serios de Waterloo la primera misión era de 35 a 30 y 33 a 35 con 16 valores 15 más uno no emitido que creo que es aquel en el año 36 se sobrecarga los valores anteriores luego está la misión del 37 de lanzamiento la misión del 30 y el 36 y aquí tenéis todo la misión de la primera hoja bloque que se hace en España es la hoja la primera y única hoja que se hace para Marruecos es esta la hace Botero y aquí tenéis una de las muestras con el número de copias con la orden de trabajo que 25.000 copias la del trabajo y los parados que ya vimos en el periodo de conferencia típicos del archivo de la archivo de la la en el 1940 tipo de verso fue realizada por la imprenta catalana de Oliva de Villanova y a partir de ese momento todas las emisiones son realizadas por sobre eso y el atmi el atmi es el niño anorale vieja se asocia con esta imprenta que sigue existiendo es la presa catalana que sigue existiendo ya no ceseros obviamente pero sigue existiendo y las últimas emisiones de protectorado son del 55 a partir de ahí ya conoce el centenario de la moderna del 15 esta es una hoja otra hoja prueba de Waterloo igual con el número de trabajo con todas estas todos estos sellos desde los primeros impresos por tomar de las rías estos de Emilio de 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 Mario Bertucci incluidos estos que comentábamos estos de 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 Mariano Bertucci pintor colondial estuvo bueno estuvo siempre muy ligada a su historia al protectorado fue jefe de servicio de bellas artes del protectorado dirigió incluso el instituto de cultura ¿Y por qué os cuento esto? Porque todo esto que en cierto punto fue extraño, por ejemplo, hasta el año 1928 solo había 100 sellos de Marruecos, en estos años se crucen 333, y está el niño a la de Miaja, que ya lo encontramos anteriormente en los patrióticos españoles, era un hombre turbio, todo lo que hacía era turbio, y está aquí también trabajando con esta gente, pero bueno, eso traes en cualquier caso otra historia. Muchas gracias por haberlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.